Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más al canal, soy Vudú y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de filtraciones con el amigo Bigote o Diego Ciro como lo veréis por aquí por YouTube en el que nos va a explicar un poquito, ha hecho un vídeo para que podáis ver bien todo porque hasta ahora me enviaba fotos y todo y hoy nos ha hecho un pedazo de vídeo y hemos dicho esto hay que colgarlo y que nos explique un poquito él primero de todo os lo presento, él es Diego y bueno, preséntate un poquito, explícanos algo de ti Bueno, yo soy Diego Ciro, así aparezco en YouTube soy el Bigote, yo soy un viejo jugador de enlistas yo no sé cuándo empecé a jugar, por ahí en el 2018 lo empecé a jugar cuando fue con una key de War Thunder entonces de ahí, pues en el 2020 fue donde me gustó haber filtraciones de todo tipo porque se encontró filtraciones de Stalingrado y muchas otras cosas que resultaron siendo pues ciertas y que yo nunca creí que hubiera pasado eso, que hubieran traído Stalingrado yo nunca lo hubiera creído Sí, porque además, voy a hacer un inciso que ya lo había comentado yo en algún vídeo que tú me habías avisado que se venía Stalingrado y te dije, tenemos que hacer un vídeo pero luego yo me eché para atrás fui yo el que me eché para atrás por miedo a que las filtraciones y tal me tiraran el canal o alguna cosa pero que conste que él ya me estaba avisando pues hacía un año y pico que se venía Stalingrado así que tened en cuenta lo que él habla un día busqué ese vídeo, un día busqué ese vídeo ya se me olvidó cuál es pero lo busqué pero bueno las filtraciones, pues aquí trae un vídeo las ordené, ahí están los nombres por si quieren leer ahí está la Lactis Aloranta que es una metralladora fineza ya la había filtrado anteriormente pero pues aquí traje el vídeo de la arma pues la arma es una metralladora pues muy cortica tiene pocas balas no hay nada más que decir es finensa entonces probablemente sea para el eje de Moscú probablemente lo más para Moscú interesante este es el WZ-45 que ese exactamente es un rifle antitanque polaco me ha impresionado este vídeo no sé mucho de sobre él pero ahí está en el vídeo destroza sí, destroza MP36 esta yo me supongo que es una arma probablemente que sea un arma de oro porque es una es como una MP40 es una MP38 pero de la marca Erma no es mucha misma muy diferente a las otras la PPS H2 esta pues es como una PPS 42 que me imagino yo que también irá salingrado como orden de oro porque no es un arma muy relevante no tiene como como no hay como una buenas estadísticas que le hagan superior a la PPS H2 normal este que me encontré que me pareció pues muy extraño que es un arma italiana y en los archivos aparecía SVT replica de Pavesti o sea que los italianos copiaron este rifle SVT que es un rifle soviético no es más un rifle de semiautomático normal esta que pues sí me pareció interesante que es la Leuch Pistole 42 es un arma pues normal es de bengalas y no sé en el juego probablemente no sé creo que todavía no han implementado las bengalas porque dispara como un misil como una gran anti-tank pero pues con todos estos mods de los mapas de noche no sé quiero imaginarme que puede hacer que esta bengala si lance pues bengalas y con esas bengalas se puede haber algo en los mapas de noche este ya salió en tu vídeo de filtras en cuál fue lo comentaban en el anterior y había otro modelo más hablaban pero no han salido este pues es un un Stug 3 Premium este sí es definitivamente que hay Premium probablemente a Moscú me encanta este vehículo el Stug 3 un Panther F este este Panther F ya está en el juego pero lo que dieron a las pocas semanas de de estar y lo reemplazaron por el Panther G no sé por qué razón pero pues ahí pude captar al Panther F el Jack Panther que me interesó mucho y pues también les tomé como unas tomas por dentro para ver si a ver cómo eran por dentro si tenían diferencias y de pronto cañón de diferentes sonidos o alguna cosa que me interesaba el Vickermax que este busque busque que es como un cazacarros similar al Jack Panther 4 al Jack Panther al Jack Panther entonces pero es tiene como una mejor arma porque tiene un cañón de 100 milímetros tiene un tiene un mejor cañón que incluso que el King Tiger pero pues es un cazacarros no puede voltear por siempre también es muy interesante ponerlo y es y es uno que tiene bastante tiempo entonces pude entrar incluso hasta Moscú porque es un cazacarros bastante pues no viejo pero sí contemporáneo a la batalla de Francia y a eso entonces podría ser que tiene todas las campañas el Jumbo de 76 milímetros W nada más que decir este sería el rival para el el Tiger sería el Temor sería el Temor este que es un carro probablemente este vaya este va a ir para Túnez se llama el AEC MK1 es un un carro tanque pero con mejor cañón que el carro tanque actual de Túnez que es el no recuerdo su nombre vemos que muchas texturas todavía no están implementadas o sea los si están no de hecho si están implementadas pero algunas no cargan porque pues están como con en el mapa de los mods no cargan porque demoran en cargar demasiado tiempo vale hay un horror y ya listo un Churchill pues con camuflaje del desierto este me gusta yo me lo imagino yo me lo imagino que sea un Churchill para Túnez porque es que aparece ahí con directamente en blanco no es como que yo pusiera la skin no es como que con la skin que se puede ponerla pero ahí me lo encontré así entonces fue muy interesante pues pensar que ese Churchill era para Túnez entonces pues un Churchill en Túnez que nos puede decir probablemente un tanque más pesado para Túnez como de pronto si un SU-76M tiene el cañón del T-34 es un cazacarro y una pieza de artillería autopropulsada no tiene ametralladora es soviético y nada más que decir la pistola Coldwater esta si me parece pues esto si me parece muy genial porque es que es una pistola que es una pistola del viejo pero no tiene sonido en el juego creo que no lo he implementado pero esto yo creo que va a ir por oro seguro si porque es demasiado genial listo aquí pues aquí también están los antiaéreos móviles que que si están implementados me pareció muy bacano pues me parece muy bacano esa mecánica de antiaéreo móvil pero por fin por fin sacan la artillería a móvil que se ha demandado los sonidos quedan como algo extraños por no sé tan implementados aquí no por eso son sonidos placeholder te ponen este sonido para que haga algo pero luego ya le pondrás lo suyo y pues yo lo estoy probando contra carros contra carros y es muy efectivo si especialmente disparándoles por atrás pero incluso por delante puede ser efectivo hay que le dame la cañada si aunque esto es con explosivo puedes no le accionar si este es un antiaéreo muy extraño no cargan las texturas entonces no puede determinar que era probablemente sea americano italiano o británico creo que es más aliado porque supongo que los italianos utilizarán también el flank también pueden acceder sí 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 tienen buena cantidad sí traen buena cadencia y buena tipo de recarga no sé creo que los corregirán porque pues no creo que se demoren tampoco en recargar oye ese carro ese carro que se veía ahí tan grande ese cuál este este sí este qué modelo es ese es el E100 es el que apareció en la luna en la batalla de la luna ah vale 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 yo es que pensaba que era el de la luna era otro carro que se va a ver ahora después que que sacas que tiene como cuatro cadenas en lugar de dos y es más chafadito ahí lo tienes que parece un platillo volante de otro lado sí ese también ese es un también de la luna vale aunque nadie quita que porque es el nadie quita que ese es el mismo modelo del taque alemán E100 entonces quien quita que se haga un evento con ese tanque alemán que nunca apareció que nunca hicieron vale vale a ver por dónde perfora de la tinta que el soviético perfora ah si logra perforar poquito pero logra perforar sí esta es un arma esta sí es un arma americana pero es demasiado potente porque es que hay que ver el video para ver madre mía esto como escupe balas no tiene mucho recoil parece y tiene mucho recoil entonces esta es la M26 que es una versión una versión tuneada personalizada para aviones de la M de la de la bar pero de la bar está la la bar de Rambo la arma que utiliza Rambo pero en versión para avión vale sí la Mouser automática es toda para él no sé si será arma de orden dorada o arma que se pueda utilizar no sé me parecería muy interesante que se pudiera utilizar normal para cualquier soldado sí esto tiene que ser tiene que ser también por oro el rifle Owens un rifle muy típico de los juegos es la evolución de el del subfusil de los británicos del MK la Browning en auto 5 muy buena escopeta automática totalmente esto esta esta es una metralladora francesa pues es una es no es muy relevante porque solo es una versión más de la ZB de la de las ametralladas británicas y alemanas de primer nivel no es muy buena pero es muy interesante saber que incluso tiene los sonidos TZ arma italiana de 1945 probablemente a Berlín o a otra campaña quién sabe y esta arma que no aparecía su nombre no lo puede buscar no lo encontré al menos entonces pues ahí está la intriga es un es un rifle semiautomático no tiene mucho recoil si no tiene mucho recoil y ese es como todo el video de las filtraciones también me faltaron varias cosas porque también encontré pero encontré uno que se llama la ametralladora Johnson que es prácticamente una FG42 pero para los aliados y esas son todas las filtraciones que pude ver con esto de los mods que me ha parecido genial hasta ahora la mejor actualización de Enlisted que ha habido pues sí sí ha sido muy buena esta actualización y bueno ahora esto quiero que des tú la noticia algo que tú viste también el pantallazo que habían puesto que yo puse brutal y pusieron varios ahí ¿qué es lo que se va a venir próximamente para Enlisted? bueno muchachos como yo filtré semanas pasadas hay un bote muy grande americano ahora también hay una parte en los mods donde hay un minimapa del juego un minimapa del juego que dice Guadalcanal minimapa minimapa de Guadalcanal entonces ahí los dejo también encontré con eso un rifle encontré el rifle Arizaca que es muy diferente a la carabina que está en Moscú encontré el rifle brutal mira se me había puesto la piel de pollo solo de pensarlo que pueda venir muy pronto muy pronto hablamos de que yo creo que será para septiembre ya más bien ¿no? ¿tú qué opinas? espero que de pronto hay que darle máximo máximo un año para que trabajen ¿sí? ¿tanto? sí máximo 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 por eso es que yo estoy viendo que cada cuatro meses sacan algo tocho barata pensarlo de cuándo han ido sacando una salió para septiembre que fue Túnez septiembre octubre después septiembre luego cuatro meses después bueno tres o cuatro meses antes sacaron Berlín es que yo calculo así a ojo cada cuatro meses sacan algo por eso yo he pensado sacando esta hora máximo máximo un año porque pues pensando que agregando todos los barcos y todo eso bueno claro creo que de pronto les haría más trabajo suponiendo quién sabe porque los de Gaijin sorprenden mucho sí sí a mí me han sorprendido pero bueno ya te digo vi esta filtración y hablando contigo siempre de filtraciones y que tú me has dado todas las noticias digo es que esta la tienes que dar tú o sea que le quede claro a todo el mundo que tenemos confirmado ya seguro por filtraciones que se viene el pacífico y sabemos que hay el mapa ya por ahí por letras de Guadalcanal otros no lo sé ya veremos no has encontrado ningún mapa ¿no? ponme los dientes largos no no he encontrado ningún mapa por eso yo afortunadamente no he encontrado vale vale bueno pues tienes alguna cosilla más que que agregar de última hora alguna cosita no tengo nada que agregar bueno pues nada simplemente para el próximo vídeo no me deis a mí las gracias dárselas a Diego Ciro que seguramente estará por aquí por los comentarios como siempre que es un máquina y siempre comenta ya fijaré tu mensaje también para que vean tu canal que también habías subido algunas cositas no he visto que tenías 300 y pico subs yo no no tenía hay unos reportes de errores de enlisted y ya como ahí tenía pues antes como si me llamara el canal bigote pero pues me tengo que cambiar de nombre bueno bueno pero nada que lo sepáis por si algún momento te da por hacerlo o seguir para adelante que sepáis que tiene un canal que a lo mejor podéis encontrar cositas interesantes ya se verá y si no lo tenéis aquí también en mi canal que siempre está comentando bueno pues muchísimas gracias Diego Ciro por todas estas filtraciones por todas las que me has dado o nos has dado y las que nos estás trayendo y las que nos traerás y nada un placer venga que vaya muy bien y gracias a todos por estar aquí espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos muy pronto un saludo chao